La Municipalidad de Patagones informa El Intendente Sara entregó una camioneta al área de inspección El Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara hizo entrega el pasado viernes en inmediaciones del Palacio Municipal de un vehículo destinado al área de inspección Estuvo acompañado por el Jefe de Gabinete, Fabio Bettinelli y la Coordinadora de Interior y Programas Públicos, María Sicone Recibió el vehículo al titular de inspección, Sergio Iturriós junto a su equipo de trabajo En la ocasión el funcionario destacó que recibimos una camioneta Renault-Cangú 0 km que será destinada al área de comercio y bromatología y la misma llega como respuesta a un pedido formulado del Intendente debido a la alta demanda de esas áreas y para una mayor efectividad del personal afectado a estas tareas de control Continúa el operativo de limpieza En el marco del cronograma dispuesto por el área de servicios se informa a la comunidad que desde el pasado 21 de marzo el operativo de limpieza se trasladó a los barrios La Loma Obrero, 150 viviendas y El Progreso El servicio que se prestará en estos sectores hasta el 1 de abril es gratuito y tiene como objetivo despejar las veredas de los residuos voluminosos en no domiciliarios para garantizar la higiene y mantener en buenas condiciones los espacios públicos Junto al equipo que coordina el Censo 2022 Sara brindó detalles del operativo en el distrito El Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara presidió la semana pasada en su despacho una conferencia de prensa para dar a conocer la modalidad en la que se llevará a cabo el Censo 2022 en el distrito Sara destacó el trabajo en conjunto de las áreas involucradas en el censo Si bien el censo comenzó el 18 de marzo nosotros ya veníamos trabajando con las áreas de Secretaría de Gobierno Jefatura de Gabinete, Educación y las delegaciones del interior para organizarnos porque el Partido de Patagones tiene 18 fracciones patrocinadas en radios urbanos y rurales Entre el 11 y el 17 de mayo el censo se realizará en el radio rural mientras que en el sector urbano será el 18 del mismo mes anunció el Intendente De este modo aclaró que el censo ya se puede hacer en forma digital a través de un cuestionario en línea lo cual permitirá agilizar el trabajo de los censistas Gestión José Luis Sara Intendente